Hola chicas, espero que se encuentren muy muy bien Bueno, como pueden ver Tengo diferentes bucles en el cabello Diferentes tamaños Porque hoy les voy a estar enseñando O les voy a estar haciendo La primera impresión de la plancha De Irresistible Me Que es esto, que está aquí Esta es la Zaphir Es así azulita Y es muy muy buena En verdad que me encantó Les quería hacer una primera impresión Este, antes de mostrarla Más seguido en los videos, quería hacerles este video Porque me parece que son videos Súper divertidos en donde uno ve La primera impresión, las caras que uno Hace cuando descubre cosas nuevas Entonces bueno, simplemente Se los quería hacer y les quería Mostrar la plancha, entonces bueno chicas Este, las voy a dejar con el video No quiero hacer la intro muy larga, por eso ando con Diferentes bucles Voy a dejar de hablar, vamos a empezar con el video Bueno, obviamente vamos a empezar Por, este, mostrándoles la cajita de la plancha Y la plancha viene en esta cajita Aquí dice 8 en 1 Obviamente ya yo la abrí Este, porque no me aguanté Y me gustó muchísimo lo que vi Así que se los voy a mostrar también Pero bueno, la cajita tú la abres así Y bueno, aquí te dice información de la plancha Y todo, o sea, súper bien detallado Y aquí viene entonces la plancha como tal Entonces bueno, vamos a sacarla Ups, ya estoy Ya boté muchas cosas Este, también te viene obviamente el manual de la plancha Y te dice cosas así Que obviamente ahorita no lo voy a leer Y ya va, que se me cayó Y también trae, esto es como un sostenedor de la plancha Porque obviamente como no tiene nada de protección Este, no quieres dejar la plancha tirada en tu peinadora O en el baño Porque no queremos que nada se queme Entonces me gustó muchísimo esto Que simplemente lo pones en la peinadora Y aquí arriba entonces pones la plancha Y así previenes de que se te vaya a quemar cualquier cosa Entonces bueno, la plancha como tal Viene en este estuchito Que es como de cuero Y lo abres Y viene todo así súper profesional Ya va, que me estoy agarrando con esto Es súper grande Entonces bueno, de este lado viene la plancha Y en cada, este, bolsillito viene un Un tubito de la plancha Que es con los que se va a hacer los rollos Entonces bueno Creo que es más fácil si lo hago así Para mostrarles entonces Esto es lo que, lo que va a hacer Es calentar todo Aquí es donde la vas a prender En donde vas a tener los botones para mover el calor Este, y bueno Y en los otros bolsillitos también vienen Entonces los ocho ¿Cómo se dice esto? Planchas No Lo que va a calentar Y hacerte el bucle Este, pero bueno Esto lo quieres meter aquí Y quieres asegurarte A que esté bien, bien metidito Para luego entonces sí Cerrarlo así La acabo de conectar Y lo primero que sale es esta luz azul titilando Y dice off Ok, ya la prendí Súper, me encanta esto Calienta súper rápido No puede ser No puede ser Está calentando Ay sí Calenta demasiado rápido No imaginé que fuese Que fuese a calentar Tan Tan rápido Entonces por eso estoy como que Sorprendida Pero bueno, voy a dejar que esto termine de calentar I guess Bueno, cuando recibí la plancha Obviamente Abrí todo Para ver Lo que traía Y me di cuenta Que trajo un guantecito Lo que me pareció perfecto Porque realmente no queremos estar En plena planchada de cabello Y que O en plena planchada En plena En plena proceso Estaron rizando el cabello Y quemaron las manos Entonces Me pareció súper bien Que haya traído un guantecito Y es de súper buena calidad Ok, entonces ya llegó Parece que a la temperatura máxima Que es 370 Y la luz se pone verde Entonces Este Estoy nerviosa Voy a agarrar un mechancito Lo doy las vueltas Súper bien con el guante O sea, es mucho más fácil Ay, no terminé Bueno Ya Esto fue tremendo fail Ya No terminé No había terminado Y se me cayó el bucle Empecemos otra vez Otra vez, otra vez Ay, queda súper lindo Claro Lo tuve que hacer Como 3 veces Porque se me caía el bucle Ahí están Miren cómo queda Súper lindo Entonces me imagino que Lo voy a dejar así Ya cuando esté Entonces un poquito más seco Sí Lo voy a alborotar Para ver cómo se ve Al final Y este Pero me gusta Ay, estoy súper emocionada Voy a probar entonces El segundo Voy a cambiar esto Voy a probar el segundo Y ya vengo Bueno El segundo es este Este sí es un poco más grueso Yo creo que este me va a gustar más Ok Ya aparté entonces el mechón El mechón Y me lo paso por atrás Y vamos a ver qué tal Y ahora suelto Con este es mucho más fácil Debe ser que como ya practiqué con el primero El segundo lo sentí mucho más fácil Me encanta Se ve súper lindo Ok, estoy súper emocionada Estoy muy emocionada con esta plancha Me encanta Vamos a probar el otro El tercero es este Nunca había probado un rizador como este Entonces nada Vamos a probarlo a ver qué tal Y lo pueden ver mejor Es súper lindo Entonces arriba Los bucles son como que más Sueltos Y aquí abajo Es como que más Como que más No sé No sé cómo explicarlo Pero también me gusta muchísimo Vamos a probar entonces Este A ver qué tal es Me imagino que igual Que va a ser más o menos parecido a este Los bucles de aquí arriba Van a ser como que más sueltos Y aquí abajo van a ser entonces Un poquito más chiquiticos Pero vamos a probarlo a ver qué tal Vamos entonces a ver Este Qué lindo Me encanta cómo quedan en verdad Me gustan mucho mucho Bueno el siguiente que salió Es este Que es un poquito más finito que este Entonces no lo voy a probar Porque entonces el video va a ser como que muy largo Este Y no es la idea Pero bueno ya sabemos que Va a dar el mismo resultado que este Solo que Un poquito más finito También viene este Este sí lo vamos a probar Porque es raro Y vamos entonces a probarlo A ver qué tal Bueno como pueden ver aquí El bucle aquí arriba Queda como que un poco más Suelto Y aquí abajo Así queda un poquito Como que más cerradito Y se ve súper lindo O sea Yo imagino todo el cabello así Súper bonito Entonces bueno Voy a esperar a que este Se enfríe un poco Para Soltarlo un poco más Entonces bueno Voy a probar el siguiente Y ya nos vemos Ok El siguiente es Este Que es igualito A este Lo único que es un poco más finito Entonces tampoco lo Tampoco lo voy a probar Porque entonces Vamos a hacer el video muy largo Y es prácticamente lo mismo Solo que un poco más finito El otro que salió fue este Este es muy raro Fue este Este es Más grueso que este Pero Este sí lo quiero probar Solamente Porque quiero ver Este Que tal Como quedan los bucles Pues Entonces bueno Vamos a ver Quiero que el bucle Mucho más suelto Entonces es como que más Un beachy wave Que un bucle como tal Más Como una onda Súper bonita Me encantaron Todos 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 Me encantaron Esta es mi primera impresión De la plancha Nunca la había probado Nunca había probado Ninguno De estas cosas De estas cosas Entonces bueno Por eso les quería Hacer el video Y mostrarles a ver Que tal era Y que tal Me parecía Hasta ahora Todo lo que probé Me encantó Bueno chicas Espero que les haya gustado El video Terminé como con Ocho bucles diferentes En el cabello Pero no importa En verdad que todos Me gustaron Yo creo que mi favorito Fue Este El grandote Me gustó también El chiquitico Porque siento que Ya después que caen Ya después que Tú te los puedes soltar Queda súper lindo El cabello Y Me gustaron Todos En verdad que todos Me gustaron No sé Todos se ven súper lindo Y una de las cosas Que más me gusta de la plancha Como ya les dije Como 20 mil veces Es que calienta Súper rápido Y es súper fácil de usar Es súper portátil Porque viene ya todo En su En su paquetico Entonces bueno Cualquier otra información Descuentos Porcentaje de descuento Todo eso Se lo voy a dejar En la cajita de descripción Entonces pasen por allá Para que vean Este Entonces bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Y no olviden suscribirse Para que sigamos creciendo Como familia Entonces bueno Nos vemos para la próxima Chau 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 Bueno de base Voy a estar utilizando O he estado utilizando Este Ok Ok